Ante el nivel de accidentalidad que se está percibiendo a diario en el país, es importante que las autoridades incorporen desde los distintos niveles de educación una materia sobre educación vial, sugirió el presidente de Fénico Taxi. Creo que hace falta un esfuerzo institucionalizado. Por ejemplo, no vemos nosotros que en los colegios de primaria, secundaria y las universidades mismas haya alguna asignatura que eduque a la población en los temas de educación vial. Recordemos que esos niños o esos jóvenes, esos adolescentes que están en los colegios de primaria, secundaria y las universidades son los conductores de mañana y son los peatones de hoy. Entonces, realmente debe haber un esfuerzo masivo en esta dirección y deberíamos de tenerlo nosotros incorporado en las clases para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Si no hacemos este esfuerzo como nación, más el crecimiento que se está dando, vamos a seguir observando una gran cantidad de conductores que andan en las calles. En el caso principalmente de los motorizados, se ve que conducen de manera temeraria, irresponsable, descuidada en su mayoría. No podemos decir que todos los que andan en moto, pero sí una gran cantidad abusan en la forma de conducir, poniendo en riesgo su vida y evidentemente también involucrando muchas veces hasta peatones. Pues ha visto casos de motos que accidentan a peatones, que van a un lado porque se montan sobre las aceras, hacen cualquier tipo de locura conduciendo. Almendares dijo que los resultados de los accidentes también se convierten en un gasto para el sector de la salud. La cantidad de personas lesionadas en accidentes, principalmente en moto, es altísimo, altísimo. Y eso cada ciudadano que se accidenta tiene un costo para el país alto, pues porque ustedes saben que las fracturas no son lesiones que se pueden reparar o superar con montos muy mínimos. Es decir, se requiere invertir mucho dinero y muchas veces estas personas quedan lesionadas de por vida o con afectaciones inclusive que ya no pueden funcionar normalmente en la sociedad. Sus cualidades motrices no están iguales e inclusive salen de la fuerza laboral. Pues entonces eso afecta al país. No solo lo que invertís en curarlo, sino que también ya tenés a alguien menos en la fuerza laboral. Según Tránsito Nacional, unas 21 personas fallecieron en accidentes viales entre el 31 de julio al 6 de agosto. Noticias 12, Darlen Tellez.